Sabemos que el mundo saludable es tendencia y de suma importancia ya que dependemos de nuestra vitalidad para disfrutar del día a día de la manera más óptima. Te invitamos al programa Vida Sana, donde te mostraremos toda aquella información para el cuidado de nuestra salud y bienestar general. Hola, ¿qué tal amigos de lacrónica.com? Bienvenidos a la cápsula Vida Sana, que vamos a platicar a grandes rasgos sobre la importancia de la salud y tenemos para esos detalles al doctor David Paredes Nevares, ginecólogo y oncólogo, que nos va a platicar más de esta enfermedad, por ejemplo, del cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola Gabriela, buenos días y gracias por la invitación a la entrevista y pues adelante. Así es, platícanos de su especialidad. Ok, bueno, yo soy ginecólogo y oncólogo. Yo hice una subespecialidad, bueno, soy principalmente cachanilla, yo nací aquí en Mexicali y me formé toda la, desde mi primaria hasta la universidad de la UBC. Posteriormente hice mi especialidad de ginecología obstetricia y una subespecialidad, son tres años extra en una subespecialidad que se llama ginecología oncológica. El objetivo de la ginecología oncológica es tratar todo el cáncer de la mujer, todo el cáncer que va relacionado al tracto genital inferior y a las mamas. Y doctor, platíquenos, aparte del cáncer de mama, ¿qué otro tipo de cáncer vemos? Bueno, pues en las mujeres hay un gran número de casos de cáncer en otros órganos aparte del cáncer de mama. Al cáncer de mama se le da este mes de sensibilización por la gran cantidad de pacientes que hay, como ya te menciono. Pero aparte de esto, no todo el cáncer es rosa como tal, ya ves que está el listón rosa que se enfoca para la sensibilización, pero también hay otros tipos de cánceres y son cánceres altamente agresivos y desafortunadamente también hay que darles ese apoyo para que los pacientes se concienticen que también existen otros tipos de cánceres en el tracto genital, como puede ser el cervicuterino, el CACU. El CACU afortunadamente al paso del tiempo ha ido disminuyendo los números de pacientes con este cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la introducción del Papá Nicolau, el Papá Nicolau, ya ves que hay muchas campañas de hasta Papá Nicolau anual, ¿no? Cansantemente. Porque Papá Nicolau nos ha ayudado a poder diagnosticar lesiones precancerosas. Por eso siempre pacientes que tienen zumbida sexual activa tienen que hacerse su Papá Nicolau anual. Anual y a partir de los 30 años hacerse un CO-test. El CO-test que es una prueba de que es Papá Nicolau, captura de híbridos y la colposcopía. Entonces es importante para poder identificar aquellas lesiones que van saliendo y para poderlas tratar y prevenir que esto se desarrolle un cáncer. ¿Para qué se desarrolle un cáncer? Refieren que la historia natural de la enfermedad son 15 años. 15 años para que se produzca desde el primer contacto con el virus del PPH hasta que se forme el cáncer son 15 años. Pero como para toda regla va a haber excepción. ¿Por qué? Porque recientemente tuve una paciente de 21 años con un cáncer de cervicuterino y embarazo. Y ella había iniciado su vida sexual un año previo. Entonces esos 15 años que te menciono de historia natural para que se desarrolle un cáncer. Pues hay excepciones siempre dependiendo de factores de riesgo también para que se desarrolle esta en la paciente. Entonces es muy importante hacer hincapié que todas las mujeres se hagan su Papá Nicolau y su exploración ginecológica adecuada. ¿Para qué? Pues para identificarlo. Así es doctora. Aquí tienen la información. Hay que quererse, hay que amarse, hay que prevenir. Porque prevenir es lo más importante para cualquier enfermedad. Y para poder tener alguna cita con usted. Bueno, para citas aquí en el consultorio tenemos la página oficial de Facebook, a doctor David Paredes. Ahí pueden pedir cita también al teléfono 523-7242. Pero pues por la página de Facebook hay gente que maneja las citas por ahí. Muchísimas gracias. Aquí tienen esta información para la cápsula de vida sana. Porque prevenir es muy importante. Y en la página oficial de Facebook hay gente que se proyecta que me al possible a la página oficial de las personas. Y a la página oficial de Facebook hay gente que comienza. Cuídense con個人. Re-mejor physically yndies con respecto a todos. Aleut. Aime. Aime. Ver.